Desmantelan una plantación de marihuana en una finca de Mérida con 185 plantas, cogollos de esta sustancia y hachís, además de cuatro armas de aire comprimido. Tras el registro, la Guardia Civil ha detenido a una persona. Los dos perros que componen la recién creada Unidad Canina de la Policía Local de Mérida, Jack y Lucas, ya han participado en la inspección de un paquete sospechoso en las instalaciones del SES. El Consorcio de la Ciudad Monumental restaura el mausoleo romano del Dintel de los Ríos, que se encuentra en la Casa del Amfiteatro. En la intervención se han invertido los 80.000 euros que cada año aporta el Ministerio de Cultura a esta entidad. Mujeres desempleadas de la comarca de Mérida se formarán en robótica e inteligencia artificial en el Centro de Competencias Digitales que Renfe tiene en la ciudad, gracias al convenio de colaboración suscrito entre la compañía y el consistorio. Suben las temperaturas este jueves con máximas que alcanzarán los 27 grados en localidades del Valle de Guadiana en una jornada que comenzará con poca nubosidad, aunque aumentará por la tarde. Un día más abrimos esta ventana que es la televisión y es la televisión de Mérida para contarles la actualidad de lo que ha acontecido en esta jornada de miércoles. Agentes de la Guardia Civil han desmantelado en una finca de Mérida una plantación con 185 plantas de marihuana y ha detenido a un vecino de esta ciudad como presunto autor de delitos contra la salud pública y defraudación del fluido eléctrico. El equipo Roca de la Guardia Civil detectó la existencia de la plantación de marihuana en una finca cercana a la capital extremeña y tras obtener la autorización judicial inició un registro en el que dieron con un invernadero indoor perfectamente acondicionado para el cultivo de las 185 plantas de marihuana que se encontraban en el interior. Este edificio contaba además con espacios reservados para llevar a cabo el secado de las mismas y enganches ilegales a la red eléctrica que abastecía de energía a los aparatos, máquinas y transformadores necesarios para mantener la actividad. En el registro también se hallaron dos kilos de cogollo de la misma sustancia preparados para su distribución y venta así como 64 gramos de hachís y cuatro carabinas de aire comprimido de las que no se pudo acreditar su legítima procedencia y que ahora están siendo analizadas. Ante estos hechos se detuvo a una persona a la que se le instruyó de licencias por delitos contra la salud pública por el cultivo de drogas y de defraudación del fluido eléctrico siendo puesta a disposición del juzgado de instrucción de Mérida. Los dos perros que componen la recién creada unidad canina de la Policía Local de Mérida, Jack y Lucas, han participado en la mañana de este miércoles en una exhibición que se ha celebrado en el Instituto Extremadura junto a otros agentes caninos procedentes de otras localidades. Estos dos canes ya han participado en su primera operación policial a inspeccionar días atrás un paquete de origen sospechoso que fue recibido en el Servicio Extremeño de Salud. A partir de ya mismo vamos a tener dos perros policías que van a formar parte de la Partida Policial del Ayuntamiento de Mérida. En la nueva obra que se está terminando tendrán sus dos cheniles y será lo que es la sede donde podrán residir estos dos animales de compañía, estos dos perros. Ahora vamos a proceder a una exhibición. La idea es que estos perros colaboren con la Policía Local en los controles de alcoholemia, los controles de drogas o también en cualquier otro siniestro. De hecho, hace unos días ya uno de los dos canes que vamos a presentar ahora estuvo participando también en la inspección que se hizo de un paquete sospechoso en el Servicio Extremeño de Salud. Es importante decir que este nuevo servicio que se va a prestar por parte del Ayuntamiento va también a ayudar a otras unidades de la Ciudad de Mérida, por ejemplo, a Policía Nacional. Va a poder colaborar ya que ahora mismo la Ciudad de Mérida serían las primeras unidades caninas, los primeros agentes caninos de la ciudad. Estos dos animales que van a formar parte de la Policía Local de Mérida. El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha restaurado el mausoleo romano en el que se encontraba el dintel de los ríos, una pieza que se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad al representar a los dos ríos emeritenses, el Guadiana y el Albarregas. Este mausoleo, que fue excavado en el año 1994 en la Casa del Amfiteatro, por el actual director del Consorcio Félix Palma y la arqueóloga Ana María Bejarano, permitió localizar entonces ese dintel marmoreo que flanqueaba la puerta de acceso al mausoleo y cuyo original se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Arte Romano. Un elemento patrimonial, como digo, muy importante. Apareció una pieza, probablemente la mejor pieza arqueológica, una de las más significativas que se han descubierto en Mérida en los últimos 25 o 50 años, que es el llamado dintel de los ríos, donde aparecen los dos nombres de la ciudad. El Ana sabíamos que se llamaba así, pero del Albarregas, que es un nombre árabe, desconocíamos su nombre latino, pero obviamente presuponíamos más o menos por dónde iban a ir los tiros. Y bueno, apareció, sabemos, el nombre del propietario del mausoleo gracias a ese dintel, quién se lo dedicó también gracias a ese magnífico dintel de los ríos y en el año 94 lo que hicimos fue ponerle una cubierta provisional para proteger, para conservar los restos y bueno, desgraciadamente la provisionalidad ha durado hasta hoy, pero bueno, todos nos tenemos que felicitar porque eso está mejor protegido, se ha hecho una ampliación de la zona de protección, se ha hecho una adecuación museográfica para que el turista y el emeritense que visite el mausoleo pueda conocer las características que tiene. En esta actuación se ha invertido la partida de 80.000 euros que cada año el Ministerio de Cultura destina al consorcio de la ciudad monumental. Contentos por esta recuperación del patrimonio, como decía, por este siguiente paso que se ha dado en la recuperación aquí en Mérida y hablar de la importancia de la recuperación del patrimonio en Mérida, ya que si Mérida se caracteriza por algo de cara al turismo, es especial, además de por sus carnavales, yo lo digo como carnavalera de cuna, es por la recuperación y la conservación de todo el patrimonio que tiene. Mujeres desempleadas de la comarca de Mérida podrán formarse en robótica e inteligencia artificial en los cursos que se desarrollan en el centro de competencias digitales que Renfe tiene en la capital extremeña. Estos cursos tendrán una duración de tres semanas, aunque el primero ha comenzado este lunes con una decena de participantes que posteriormente podrían entrar a formar parte del equipo de este centro de la compañía ferroviaria. Esa tecnología en la que vamos a formar a este grupo de mujeres es una tecnología que se emplea en las organizaciones para hacer más eficiente el trabajo de las personas, para que la gente se dedique a analizar datos y no a elaborar datos. De este grupo de mujeres que vamos a iniciar la formación, nosotros tenemos necesidades de perfiles, entonces algunas de ellas, entre cuatro y seis lo hemos cifrado, que superen, si es que superen la formación, pues podrán pasar a formar parte de nuestro equipo. La demanda es tan grande de este tipo de perfiles que van a encontrar trabajo sí o sí. Es fantástica la oportunidad que damos, fantástica. La singularidad, la particularidad del centro de Mérida es que es el centro de más y mayor riqueza y complejidad tecnológica de todos cuantos tenemos. Nos estamos quedando con el 25% de la gente, en otros casos se han quedado con nosotros. Este centro de competencias digitales de Renfe en Mérida es uno de los seis con los que se cuenta en toda España a través de su filial Logis Rail y comenzó a funcionar en septiembre de 2021 para albergar el servicio de atención al cliente de la nueva plataforma digital de la compañía. Hemos creado también la plaza de jefe de operaciones para aquí en Extremadura, que era impensable. Entonces ya el cuadro directivo de Extremadura queda configurado en tres, cosa que en la década pasada estaba a punto de extinguirse. Aparte del centro de competencias digitales de Mérida, como nuevos espacios, cogimos los nuevos espacios en Cáceres. Hemos ampliado las oficinas en 80 metros precisamente para poder seguir aumentando el cuerpo técnico de Renfe en Extremadura. Y ahora este mes acabamos de firmar otro contrato con Adif para coger 75 metros cuadrados más en la estación de Mérida precisamente para poder seguir ampliando el cuerpo técnico y que las decisiones se puedan tomar más desde el territorio, más cercanas a los extremeños y extremeñas y con prontitud. Así que hoy es un día también de orgullo para todos los que somos de Mérida de poder anunciar todo este progreso. En el apartado meteorológico este jueves se produce un ascenso de las temperaturas que nos llevará a superar los 25 grados durante el día en el Valle del Guadiana y Tierra de Barros. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a sol extremo óptica y audio Mario Balanzadegui. Aural, conéctate a tu vida. Jornada con poca nubosidad y nubes altas, tendiendo por la noche a nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles en el oeste. Temperaturas mínimas en ascenso, con ligeros cambios en las máximas, registrándose 7 y 27 grados en Mérida y 10 y 26 grados en Almendralejo. Los vientos sobrarán del sur o suroeste, flojos aunque aumentando por la tarde. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a sol extremo óptica y audio Mario Balanzadegui. Aural, conéctate a tu vida. Ayer comentamos que ya hay confirmadas 7 candidaturas que se presentarán a las elecciones locales de Mérida, el mismo número que lo hicieron en los comicios de 2019 y 2015, aunque ahora este número puede verse incrementado en otras dos. Una de ellas sería la que encabece el exalcalde Pedro Acedo, que cambiaría la marca de Primero Extremadura por Levanta Extremadura, en la que se encuentran los regionalistas Manuel Cañada, de Extremadura Unida, y Stanislao Martín, de extremeños. La otra, también de carácter regionalista, pero de corte progresista, pretende presentar candidaturas en otras localidades, incluso a la Asamblea de Extremadura, y está liderada por el exdirector general de Medio Ambiente, Francisco Castañares, y el exalcalde de Villanovense, Francisco García Ramos, aunque en la capital extremeña podría estar representada por otro exsocialista, como es Manuel Romera. Este incremento de candidaturas es producto, en mi opinión, de dos circunstancias. Una, por la notoriedad que han alcanzado las formaciones Teruel Existe y los partidos locales que se presentaron a las elecciones autonómicas de Castilla y León, y la segunda lectura complementaria es que se ha producido por la división en el centro de derecha, que han originado las dos designaciones personales que María Guardiola ha realizado en la ciudad de Mérida, lo que ha provocado que las distintas familias o sensibilidades del PP local se hayan separado para concurrir a estos comicios. En cualquier caso, estas circunstancias no dejan de ser un elemento enriquecedor del pluralismo político en unos comicios como estos, aunque desde otras ópticas puedan considerarse como oportunismo político. Buenas noches. Mérida 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 Gracias.